Viaja a la ciudad de la guerra El día está adelante Por el residencio ciudadano De la costa de la unidad Basta no, ciudadana de Estados Unidos No, no, no Viredo Canadá Y mientras conmigo es en general Me toca en el resto Y mientras conmigo es en general 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 Gracias por ver el video.